Que pena Es que tengo que hacer grupos gráficos Bueno ¿Bueno? Mira, mira ¿La prima de Andrea? ¿La prima de Andrea? ¿Sí? ¿Todavía no ha llegado? ¿No? ¿No es que estaban a terminar? No sé No sé No sé ¿Viene en el gacho, Andrea? Oye, ¿no sabes si dejaron su nextel o algo así? Pues aquí no ha sonado Yo creo que es el nextel o sin batería Ah, bueno Gracias Bye ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No mames, we No mames Mírate Cuando llegue, te vamos a meter la putita en tu vida No mames ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué te estoy diciendo? No, ya voy a colocar aquí Ya, ¿qué se me dice el moco? Ah, no, gritó su abuelita que escucharon, ¿no? Sí, que ha de venir en taxi, ¿no? Ajá Pero qué raro, ¿no? A ver si su abuelita no sé, está loca No sabe ¿Verdad? Sí, sí Te digo cómo es la dieta del huejolote ¿Cómo? Te echas una pierna de una chava para acá Te echas una pierna de una chava para acá Te echas la otra pierna de una chava para acá Ah, sí Sí, sí, sí Que padre Yo quiero ir sus puercadas O sea, y los niños ahí, ¿no? Ajá Ya, ya, en serio Cuando sea grande En mi 18 tengo que rentar a un payaso de adultos ¿Platanito? Yo, no sé O PLATANOTE Mira, Tori te está viendo Mira, Tori te está viendo No, no es cierto El de Tori No, no es cierto Ay, ya, mi chiquita Ay Ya de a cagarse Ya de a cagarse Ya de a cagarse Pero yo le voy a entudar Diana, ¿por qué haces eso? Ay, ya se me doy Sí, ya se te me doy Sin checarla Sí, bueno Ale, ¿verdad? A ver, márcame Ale, ¿no? No, no, su casa no No, ya no Ya no, ya no va a venir, wey No, ya Es una... Ay, ya mentiré Ni idea PUTA No, no, esa parte le pones musiquita Así está bien chida Ajá Ya Ven acá Pi, 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 pi No, mira, lo dejas tan rojo, wey O sí O sí O sí que lo vas a grabar, ¿no? No Ah, claro Yo lo sé Yo lo sé Es que mi voz suena de niño chiquito Mi voz suena horrible, suena así como... ¿Venla que arriba? Es así de... ¡No manches! No tienes que hacer eso para que sanar al niño No No Bueno, es que como yo te escucho, escucho lo mismo Ya tú sabes Yo no escucho mi misma voz, al menos que esté grabada Yo tampoco Nadie así No Muy mal La gente escucha lo que quiere escuchar Ajá Yo quiero escuchar padre Tengo un nuevo sexy Ah, sexy 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 Yo quiero el señor Mi mami no quiere ir, pero yo quiero el nescuecho Pero el chico miren también está bueno Y luego Varios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, mi chis!